Muy buenas tardes, damos inicio a esta transmisión oficial desde Palacio de Gobierno con el tradicional cambio de guardia en esta ocasión a cargo del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto. En las gradas principales ya tenemos a la autoridad que está presidiendo este cambio de la escolta principal del presidente de la república, hablamos del ministro de educación Daniel Alfaro Paredes, se encuentra ya en las escalinatas principales acompañado por una fila de 16 soldados que pertenece justamente a este regimiento con lanzas. Ellos se han formado de esta manera y ante ellos pasa la farandola, quien ingresa al patio de honor de Palacio de Gobierno, por una de las puertas exteriores, al ritmo del trote jaleo. Esto está al mando del técnico jefe músico militar Ruiz González Guillermo. Presenta de esta manera su saludo a la autoridad que en estos momentos preside el titular del sector educación. Transmisión en vivo para 7.13 noticias con este relevo de la escolta oficial del presidente de la república Martín Vizcarra. En estos momentos se acerca entonces el técnico jefe músico militar para ocupar su posición y de esa manera entonar junto a los demás integrantes de la farandola las piezas musicales. Que van a acompañar lo que es este relevo del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto. Vemos entonces el ingreso hacia el patio de honor del Estado Mayor a cargo del jefe de línea, acercándose a paso de trote al ministro de Educación. Permiso, señor ministro de Estado, en el despacho de Educación, el jefe de línea del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la república, pide la autorización correspondiente para dar inicio a la ceremonia de relevo en la guardia de honor a caballo. Bien, el ministro de Educación ha dado la autorización para dar inicio a este relevo a caballo. Es el cambio de guardia de los integrantes de la escolta de honor del presidente de la república. Es el Estado Mayor quien recorre de esta manera el perímetro del patio de honor de la Casa de Gobierno. Se realiza esta exhibición como cada domingo ante la atenta presencia y admiración de todas aquellas personas, turistas nacionales y extranjeros, quienes se ubican en los alrededores del Palacio de Gobierno, en un punto céntrico de nuestra capital, que es la Plaza de Armas, para poder observar este relevo que, por supuesto, llama la atención y se ha convertido en un acto turístico de gran importancia. Al compás de las piezas musicales de la parandola se va a dar el ingreso de los comandantes de la guardia. Es el ingreso de los comandantes de la guardia. Y se inicia con el trote a caballo al ritmo de vírgenes de sol. Es una exhibición de gallardía a paso marcial que podemos apreciar esta tarde. Un palacio de gobierno que siempre caracteriza este relevo de la escolta principal del presidente de la república. Recordemos algunos datos, entonces, concerniente a este regimiento de caballería que nació en 1904. En aquel momento era el regimiento de dragones del ejército del Perú. Y luego, mediante una resolución suprema, número 31, es que se determina el 19 de septiembre de 1949, que se le designa como regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto. ¡Escolta! ¡Para marcha en el trote! ¡Para marcha en el trote! Tras la orden de los comandantes, se determina el ingreso de las escoltas. Y el gallardete, conformado por tres binomios cada uno, su puesto al mando de un oficial responsable de llevar la bandera de guerra y el gallardete del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto. ¡Guardias! ¡Para marcha en el trote! ¡Para marcha en el trote! ¡Vamos al ingreso de los integrantes entonces del regimiento en este relevo de escoltas tradicional ante la presencia del ministro de Educación Daniel Alfaro! ¡Descente! ¡Lanzas! ¡Lanzas! Tenemos allí a los doce pelotones formados frente a frente al trote de las piezas musicales de la farandola, exactamente el montonero arequipeño. Cada uno está conformado por seis binomios al mando de los oficiales comandantes de pelotón que ocupan su puesto frente a los comandantes de la guardia. ¡Para marchar al paso! ¡Arten al paso! Tanto pelotones como oficiales Se dan frente a frente Han presentado sus armas Se da de esta manera El cambio de los oficiales Tanto salientes como entrantes Ocupan sus puestos respectivos Culminado este cambio Su puesto bajo la orden Del comandante de guardia a cargo Transmisión en vivo Para TV Noticias 7.3 En este relevo de la escolta oficial Es el regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto Quien realiza esta notable exhibición Se realiza cada domingo Ante la atenta mirada De turistas nacionales y extranjeros Apreciando estos cambios Estas demostraciones de gallardía Paso marcial Bajo el mando de los comandantes A cargo esta tarde Se va a dar inicio entonces En las figuras aquí En el patio de honor De palacio de gobierno Con los trotes Algunas de las piezas musicales A cargo de la farandola La banda oficial Vamos hablando de Ayacucho Y Cóndor Pasa Bajo el mando de los comandantes Es la demostración Que se realiza De las evoluciones Sincronizadas En el patio de honor Evidentemente Tras un arduo Entrenamiento Las piezas musicales De la farandola Sirven como guía En el paso marcial De cada uno De los integrantes Del regimiento De caballería Mariscal Domingo Nieto Que esta tarde Podemos mostrar Entonces En esta transmisión Oficial Para TV Noticias 7.3 Se realiza Hacen gala De la gallardía Que poseen Realizando Realizando Estas evoluciones En el patio De honor Vamos a Reflar También Algunos otros Datos Importantes Fue en el año 2012 Que se reactivó El regimiento De caballería Mariscal Domingo Nieto Como la escolta Oficial Del presidente De la república Por supuesto La misión Que se le ha Consignado La de garantizar La seguridad En palacio De gobierno Así como Del mandatario Domingo Nieto Domingo Nieto El 30 de julio Del año 2012 Los dragones Mariscal Domingo Nieto Después de 25 años Un poco más De 25 años Volvieron A realizar El cambio De guardia En palacio De gobierno Tras esta Designación Como escolta Oficial De la casa De gobierno Y del presidente De la república El regimiento De caballería Fue creado En el año 1984 Por el coronel De caballería Candioti De los ríos De los ríos Él fue Jefe De regimiento De caballería Mariscal Domingo Nieto Por orden Expresa Del arquitecto Fernando Fernando Verón de Terri Presidente Constitucional De la república En aquel año Tras una Exhaustiva Selección De músicos De diferentes bandas Como de la sinfónica Del ejército La gran banda Entre otras Se seleccionó A un grupo Destacado Para que conformen De esta manera La farandola El nombre inicial De este grupo Selecto Fue fanfarria Porque solo Subía a caballos Que ejecutaban Instrumentos De metal Como trompetas Bajos Trombones Cubas Entre otros Los comandantes Los comandantes Del pelotón Así como Sus seis binomios En este relevo De escolta Escolta Oficial Del presidente De la república En esta transmisión Oficial De TV Noticias 7.3 Este Es el último Relevo Del regimiento De caballería Mariscal Domingo Nieto Correspondiente Al año 2018 Es el turno De la salida De De la salida De la salida De la salida A caballo De los comandantes Quienes Quienes se retiran Al trote Del patio De Conor No se han Antes Realizaron Unas evoluciones En este punto El ministro El ministro de educación Daniel Alfaro Es la autoridad Designada En este Último relevo De escolta Del año El ministro de educación Daniel Alfaro Quien al inicio Dio su autorización Para que se dé inicio A este relevo tradicional De cada domingo Vemos el retiro Entonces De la escolta Y también Recorre Parte Del perímetro Del patio El honor Niños Han estado Realizando Estas evoluciones Por parte De los integrantes Del regimiento De caballería Mariscal Domingo Nieto Permiso Señor ministro De estado En el despacho De educación La ceremonia De relevo De la guardia De honor A caballo Ha terminado El estado Mayor Ha solicitado Permiso Para retirarse Al ministro De educación Daniel Alfaro La autoridad Presente Y autorizada En este relevo De escolta Del regimiento De caballería Ha dado Su autorización El estado Mayor Procede A retirarse Entonces De palacio De gobierno Tras un corto Recorrido Aquí en el patio De honor Por una de las Puertas laterales Que da Hacia La plaza Mayor Dando Oficialmente Finiquitada Esta Exhibición En el marco Del relevo De escolta Del regimiento De caballería Es el turno Ahora De la salida De la farandola De palacio De gobierno Esperando La autorización Del músico Técnico A cargo Ruiz González Guillermo Guillermo Este evento Que por supuesto Congrega Un importante Número de personas En los alrededores De la casa De gobierno La elegancia La gallardía Con la cual Se desplazan Es un aspecto Que llama bastante La atención Se retiran Por una De las puertas Laterales De patio De honor La casa De gobierno Por donde Se determinó También Su ingreso No sin antes Recorrer Uno de los extremos Del patio De honor Hasta llegar A la escalinata Principal Donde se encuentra El titular Del sector De educación Escoltado Además Por 16 Soldados Formados Con sus lanzas Formando Un abanico Aquí en la escalinata Principal De palacio De gobierno Bien De esa manera Entonces Damos por Finalizada Entonces Este relevo De escoltas Del regimiento De caballería Mariscal Domingo Nieto Aquí en palacio De gobierno Los dejamos Para que continúen Disfrutando De nuestra programación Permiso Domingo 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 Domingo